Existen tres sistemas para enfriar el interior de un refrigerador. Primero tenemos el convencional, que consiste en una sola salida de frío que está ubicada en la parte de arriba del refrigerador y que hace que el frío baje, generando el inconveniente de que existen distintas temperaturas en su interior. En segundo lugar, tenemos el sistema All Around Cooling, que hace que el frío salga por múltiples salidas, generando con ello una mejor distribución del frío y una mayor durabilidad de los alimentos en comparación con los refrigeradores convencionales. Finalmente, tenemos el Twin Cooling Plus, una tecnología única y exclusiva de Samsung, que consiste en dos sistemas de frío, uno que está presente en el congelador y otro en el refrigerador, logrando con ello que los alimentos lleguen a durar hasta 10 días. Gracias. 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 Gracias.